Pero vieja, por la cargama de verdes que te adornan y el gris sobre el fio, una rosa que ha subido los dedos en colores de tona me enfinaría con tu masaja mujer para estirar mis brazos y abrazarte y en esta soledad permite humilde que devuelvas mi beso al yo besarte que devuelvas mi beso al yo besarte es un cerdo de amor es un cerdo de Dios y es de mi corazón es un cerdo de amor 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 apasionada me lloró me lloró me lloró me lloró me lloró me lloró